...con el Procurador sobre este asunto y bueno, ya podremos estar dando otra conferencia de prensa para señalarles cuáles serían las medidas cautelares que estaría implementando la Procuraduría del Estado en este asunto en específico. ¿No han solicitado eso? ¿Ustedes ya solicitaron un poco de seguridad para el síndico? ¿No les han quedado escondido? ¿O es parte del procedimiento? Es parte del procedimiento. ¿Pero qué han solicitado? Justamente eso, el resguardo de la síndico, la emoción física, de sus familiares, de su posesión, de sus bienes muerdas también, pero es todo un procedimiento. La primera denuncia, 981-2018, no se le ha dado el seguimiento y la celeridad por la que se tenía que haber trabajado. Entonces, justamente ese es uno de los momentos que mañana tendremos que platicar con el Procurador, de saberle que está esta situación en donde se solicitaron las medidas cautelares y ya ha pasado un año. ¿Qué hemos hecho? ¿Por la misión también es un responsable? Lo tendremos que ver en su momento. Mañana que tengamos esta plática con el señor Procurador, ya nosotros, de alguna manera, el equipo jurídico, ya la síndico no solamente está respaldado por mí, sino por otros abogados en materia penal, en materia administrativa, que están llevando su asunto. Pero al final tendremos que determinar en este momento si hay una obvisión, pues entonces procederemos de manera legal. Si no, no me gustaría hacer un señalamiento si no hay alguna acción que me pudieran contactar.